hola mis amores como están bienvenido a un nuevo video muchísimas gracias como todos los días por ver mi contenido en el día de hoy le traigo youtube influencer mayor de 60 años que prueba y el estilo no tiene edad estoy hablando es de una influencia señora su nombre es feeling art serline el inglés pero la verdad que esta señora a mí me encanta a veces yo la sigo de verdad que tiene mucha moda mucho estilo y sobre todo elegancia últimamente estamos encontrando muchas mujeres de 40 50 60 años mostrando su pasión por la moda y tendencia la ropa y los look el sistema dólares nos vuelve a dar la sensación y los movimientos a nivel de seguridad el sistema entre el hombre o el étero que tiene una gran cantidad de cálculo que es también en la nube y el día del día de la caja y los volver a los goles a 18 años de la nube a uno de los estaciones que están atractando por la que sepan al Con ellas nos inspiramos a crear maravillosos outfits con estilo clásico, con un plus de tendencia, looks innovadores, estilazos imaginables y nos animamos a tener ideas de probar nuevas combinaciones con la ropa. A la returned, que nos acompaña a hecho sobre el mismo modo de la crema en un color blanco. Lo que pasa es que, si es como un estilo, la crema en un color blanco y la crema en el color blanco, es un color blanco y el color blanco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esta señora es muy elegante. No olvides que la elegancia hace que tu luz brille por sí sola. Son ropas fáciles de conseguir. No tienes que ser la misma. Pero ellas nos enseñan a combinar colores, texturas y estampados. Temporada en la que tenemos que llevar la ropa en ese momento. Con este video te dejo mucha opción para lograr un luz de 10. Son magníficas combinaciones según el tipo de outfit que en ese momento tú eliges. Luz muy atractivo, a la moda y en tendencia. Espero que les guste este video y si ha sido así por favor te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que no te pela ninguno de mis videos. Por favor regalame eso ahí arriba y no te olvides de comentar ahí abajo. Espero que este videito les guste. Son outfit o luz muy original, muy a la moda y en tendencia para señor a partir de 60 años en adelante. Bye. Bye.